Última noticia. Informamos que se ha visto un ovni, objeto volador no identificado, descendiendo sobre el pueblo de Montblanc. De la luz cegadora de la nave hemos podido recoger estas imágenes. Un ser terrible y feroz que nada más tocar tierra empieza a disparar a todos los animales y las personas que encuentra con una extraña pistola que los abduce a su nave. Muy preocupado por la situación, el alcalde de Montblanc ha hecho una rueda de prensa para explicar la situación a los lugareños. Así es como los lugareños y el alcalde deciden democráticamente sortear cada día la persona que tendrá que ir a la nave del extraterrestre para ser abducido. Así lo hacen y la idea sale bien, porque el temido ser deja de hacer estragos y fechorías por aquellas tierras. Pero un día, la mala suerte toca al hijo del alcalde. El joven es muy simpático y amable, y tiene tan buena planta que todas las lugareñas medio enamoradas se ofrecen para sustituirlo. El alcalde, que no quiere ser acusado de corrupto, es justo y hace ir a su hijo a la nave como cualquier otro. Y así es como el joven sale de casa para encontrarse con el extraterrestre mientras sus padres lo miran desconsolados. En aquel instante, Jordina, una valiente chica vecina del pueblo, montada sobre su patinete se presenta donde está el joven. El chico la mira y le dice, Márchate, huye rápidamente de aquí. Si te quedas, este ser monstruoso también te abducirá. Jordina lo mira y contesta, No sufras. Si estoy aquí es para salvarte y liberar nuestro pueblo de ese maldito extraterrestre. No tiene tiempo ni de decir esto, que sale el alienígena y empieza una intensa pero breve lucha, hasta que Jordina saca un espejo. Cuando el extraterrestre dispara el rayo abductor, el efecto espejo lo hace caer muerto a tierra. De la sangre plateada del extraterrestre, nace como por arte de magia un rosal, con las rosas más plateadas y exóticas que el chico ha visto nunca. Jordina corta una rosa y se la ofrece al joven, que a estas alturas ya se ha enamorado de ella. ¡Suscríbete al canal!